Hola querido Z, soy Frank Bienvenidos a Legenda Z El día de hoy vamos a iniciar con una serie de videos que yo realicé hace ya bastante, bastante tiempo Este fue un otro canal de YouTube completamente diferente Pero quiero retomar estos videos, bajarlos y mostrárselos Este va a ser el único video que de hecho va a tener un intro como este Pero espero les guste este canal, bueno se llama Soundbox Film Es un canal que hice con unos amigos y con mi tío de hecho Y el programa se llamaba Dragon Ball Super Adictos Entonces pues soy yo hablando de Dragon Ball Espero les guste y van a estar viendo estos videos Bye bye Ya estoy listo, Kakarot Hola soy Frank Hola soy Goku Sean bienvenidos a este nuevo programa donde hablaré solamente del mejor anime existente Dragon Ball Dragon Ball Hablaré de los personajes, las mejores peleas Después les daré un tutorial de como hacer el baile de la fusión ¿Por qué quieres que haga esa ridiculeza? Hablaré de las transformaciones, los poderes Todo, todo el universo de Dragon Ball, todo completo Porque es Dragon Ball así que todo importa Pero tranquilos que no cunda el pánico No hablaré de la maldita remasterización de Dragon Ball ZK que hicieron Que le quitaron todo lo bueno Como esto Y tampoco hablaré de la película de Dragon Ball Evolution Que fue una gran mierda Aunque tal vez algún día la destruyan en mi otro programa de películas Empecemos con el papá de Goku No, no hablo de Bardock Hablo del creador de esta gran historia Akira Toriyama Que él suele dibujarse a sí mismo como Toribot A pesar de que Akira Toriyama ya tenía varias publicaciones en Shonen Jump Su primer gran éxito fue Doctor Slum Entre 1980 y 1986 Doctor Slum es un científico que crea un robot con inteligencia artificial en el cuerpo de una niña de 10 años Llamada Arale Y lo mejor de este anime son las popos con ojos Ya sabemos de dónde los copiaron los emoticons Y de hecho podemos ver a todos los personajes de Doctor Slum en Dragon Ball en los capítulos 55, 56 y 57 Goku es un niño con cola de mono Que de hecho está basada en la leyenda japonesa el rey mono Pero después nos damos cuenta que Goku no es un rey mono Sino es un extraterrestre de la raza Saijin del planeta Vegeta Goku se topa con Bulma Y se van juntos a viajar por el mundo en busca de las esferas del dragón Mientras tanto Goku se vuelve más poderoso y va creando nuevos amigos y un chingo de enemigos En Dragon Ball Z vemos a Goku ya adulto con un hijo, Gohan Y la llegada de villanos mucho más poderosos empezando por su hermano Raditz También las transformaciones de Super Saijin 1, 2 y 3 Y en Dragon Ball GT a pesar de que no tuvo gran éxito Y esto fue porque Akira Toriyama solamente estuvo en la creación de personajes Y para la historia se encargó Toei Animation Ellos decidieron retomar la búsqueda de las esferas del dragón Pero como ya todo mundo era demasiado poderoso y ya podían volar y podían encontrar las esferas del dragón en un solo día Decidieron mandarlas por todo el espacio No sé exactamente por qué, creo yo creo Que porque Goku ya era como hiper poderoso Decidieron hacerlo al niño otra vez Y de esta manera le quitan la teletransportación Lo bueno empieza cuando llega Baby y Goku logra el Super Saiyan 4 Este solamente fue un pequeño greviario cultural del increíble y maravilloso universo de Dragon Ball Para el próximo programa ya nos especificaremos en algo Posiblemente Goku Hola, soy Goku Pero no se preocupen, siempre voy a intentar meter algo especial del mejor personaje de Dragon Ball El príncipe de los Saiyajin De Guetta Debes sentirte muy afortunado Porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero Ok, gracias Que ya se hizo bastante famoso gracias a su meme de It's over 9000 Pero Nosotros sabemos la verdad Es de más de 8000 Eran 8000 Ellos dijeron que fue por lip-sync Esto ha sido todo por ahora Recuerden, si tienen un key mayor al de Yamcha Que no es muy difícil Denle like a este video Suscríbanse al canal Y quiero que me digan, para ustedes quién es el mejor personaje de Dragon Ball ¡Peketa! Bueno, sí, pero para ustedes quién es Díganmelo acá abajo en los comentarios O mándenmelo a las redes sociales Y recuerden Nunca dejen de levantar sus brazos para darles energía a Goku ¿Cómo me veré yo en manga? Como Trunks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!